¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar conexión de área local no tiene una configuración IP válida. Vamos a iniciar dando clic derecho en el menú Inicio y luego en Terminal Administrador. Pulsa en Sí para abrir la terminal. Primero, libera la caché DNS. Ejecuta el comando ipconfig barra flushdns. Ahora, renueva el catálogo Winsock. Para esto vas a ejecutar el comando Netsh Winsock Reset. Para completar el proceso, reinicia tu sistema operativo. Cuando accedas de nuevo al sistema, en el cuadro de búsqueda ingresa Restablecer. Abre Restablecimiento de red. Tras esto, da clic en Restablecer ahora. Pulsa en Sí para confirmar. Cierra esta ventana emergente. Cuando lo hagas, reinicia el equipo para aplicar este cambio. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Tras esto, en el cuadro de búsqueda ingresa Servicios. Abre los servicios locales. Aquí, selecciona y da doble clic en el servicio cliente de HCP. Confirma que en el campo Tipo de inicio, esté la opción Automático. Cierra esta ventana. Finalmente, en el cuadro de búsqueda ingresa Ver. Abre Ver Conexiones de red. Allí, da clic derecho en el adaptador de red y selecciona Propiedades. Elige el protocolo de Internet versión 4 y da clic en Propiedades. Vas a marcar la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS. Ingresa la dirección pública de algún DNS. Aplica los cambios. Aplica los cambios. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.